Para simplificar una fracción, empezamos viendo si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, para el cual la regla es que terminen en cifra par, pero en este caso ninguno termina en cifra par, entonces descartado, pero ¿se podrá entre 3? Arriba si se puede entre 3, abajo, para saber si es que se puede, la técnica es sumar sus cifras, 5 más 1 es 6, y como 6 si se puede entre 3, entonces este número también, así que a cada uno, arriba 27 entre 3 es a 9, abajo 51 entre 3 es a 17, y listo, a cada uno ya lo dividí entre 3, ahora ¿se podrá seguir entre 3? El de arriba sí, pero el de abajo ya no, ¿verdad? Es más, el número de abajo únicamente se puede dividir entre este mismo 17, de forma exacta, solamente entre él, y como el de arriba entre 17 no es exacto, entonces por eso ahí termina, así que el resultado sería 9 diecisiete avos.